De todas maneras, tenemos que considerar eventos climáticos con diferentes niveles, algunos extremos, como en este caso, y tienen que ser considerados dentro de la planificación del desarrollo de las ciudades, pero también de las actividades agrícolas, de la infraestructura vial y de la infraestructura pública en su conjunto, es decir, la infraestructura de salud, la infraestructura educativa y lo que corresponde a las poblaciones, es decir, las viviendas, etc. Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que tenemos que considerar ahora es proyectarnos hacia el proceso de reconstrucción. No es necesario esperar que termine el fenómeno para recién empezar a ver qué hacemos en la reconstrucción. Los planes de reconstrucción, las propuestas, tienen que ser elaboradas ya desde ahora y estar muy a tiempo para ser exhibidas y difundidas, de manera que se puedan hacer los grandes cambios que no se pudieron hacer antes y que ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlos.